Música Queridos amigos, gracias por acompañarnos ahora en este jueves 27 de mayo que tenemos esta celebración, esta fiesta Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote Y vamos al Salmo 39 Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad ¿Cuántas maravillas has hecho Señor y Dios mío? ¿Cuántos planes en favor nuestro? Nadie se te puede comparar En tus libros se me ordena hacer tu voluntad, esto es Señor lo que deseo Tu ley en medio de mi corazón He anunciado tu justicia en la gran asamblea No he cerrado mis labios, tú lo sabes Señor No calle tu justicia, antes bien Proclamé tu lealtad y tu auxilio, tu amor y tu lealtad No los he ocultado a la gran asamblea Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad Es siempre aquella capacidad de disponibilidad al proyecto de Dios Aquí estoy para hacer tu voluntad Si, en tus libros dice el Salmista se me ordena hacer tu voluntad Si, Señor esto es lo que yo deseo dice el Salmista Tu ley en medio de mi corazón Es decir, lo que tú tienes mandado para mí Yo lo pongo en mi corazón En palabras nuestras, un refrán muy nuestro Tus deseos son órdenes Lo que tú quieres, yo lo hago Hoy la iglesia tiene esta celebración muy importante Porque no aparece en los evangelios la afirmación de Jesús sacerdote Sino en la carta a los hebreos Jesucristo no es un sacerdote de su tiempo Jesús inaugura un nuevo sacerdocio Y una de las cualidades del sacerdote Una de sus promesas en la vida diosesana es la obediencia Es decir, cumplir la voluntad de Dios expresada en el obispo Y bueno, en una comunidad religiosa también el voto de la obediencia Que significa ser obediente a nuestro superior O a nuestra superiora, según sea el caso Evidentemente aquí está esa configuración con la voluntad de Dios Jesucristo, sumo y eterno sacerdote Porque Él es la fuente de la santidad Cristo santifica y es fuente de santidad En esa obediencia a Cristo Seamos fieles cumplidores de su palabra Televisión Arquidiocesana Fortaleciendo tu fe Parte del grupo Arquidiocesana Networks